Si quieres saber cómo puedes ver de manera simultánea dos emisiones a la vez en tu televisor, no te pierdas este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo voy a enseñarte la función PIP, Picture-in-Picture, que incorporan algunas teles. Es decir, que esta tecnología es de hace bastantes años, pero realmente puede ser bastante útil y yo realmente no la utilizaba hasta ahora, ya que mi televisor Samsung lo incorpora y la verdad es que es bastante práctico. Sobre todo cuando en el mismo televisor queremos ver dos contenidos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero ver el TV Box a través del HDMI y otra persona quiere ver la TDT, un canal que estén emitiendo ahora mismo. Esta función no está disponible en todos los televisores, pero en muchos de ellos sí, y en este vídeo voy a enseñarte cómo se activa y qué funciones puedes hacer. Lo voy a hacer en mi televisor Samsung y para ello vamos al menú principal, vamos a la configuración y aquí vemos la opción de PIP, que por defecto ahora lo tengo activado para mostrar en el vídeo. Y desactivado pues veríamos lo que es la emisión de la TDT del canal que estemos viendo ahora mismo, pero si lo activamos vemos que se abren dos ventanas. Si subimos para arriba vemos que pone configuración de PIP, si entramos dentro podemos seleccionar pues por defecto que la segunda pantalla, la imagen solapada que queremos ver además, pues sí o sí sea de la TDT. Es decir, aquí no podemos ver simultáneamente dos fuentes HDMI, siempre tiene que ser la combinación de un canal de TDT con otra cosa. En mi caso, como ya tenía ya pues puesta la tele, que es la parte de la izquierda, también añado la función de otro canal de televisor que sería la parte derecha, ya que mi televisor tiene pues una función de doble sintonizador para poder ver dos emisiones TDT a la vez. Si tu televisor no lo tiene, pues podrías ver lo que es la emisión TDT por un lado y una fuente HDMI por el otro. Y aquí pues puedo gestionar lo que es la pantalla secundaria, pues seleccionar el canal que quiera, aunque luego esto lo veremos a continuación porque también se puede cambiar desde otro sitio. Aquí podemos cambiar el tamaño y es que si entramos aquí, podemos hacer que sea un cuadro de tamaño mediano, un cuadro de tamaño pequeño, a media pantalla pero perdiendo lo que es el formato panorámico y a media pantalla pero conservando el formato panorámico, que es la opción que más me gusta. Si marcamos por ejemplo una de estas dos opciones, el cuadrado mediano o pequeño, luego también podemos cambiar la ubicación, la posición del mismo, y es que podemos dejarlo abajo a la derecha, arriba a la derecha, arriba a la izquierda o abajo a la izquierda. Aquí ya simplemente sería seleccionar la posición que más te guste si eliges el cuadradito pequeño. Pero en mi caso lo voy a poner a doble pantalla, conservando el formato panorámico. Y finalmente tendremos la opción de elegir qué fuente de sonido elegimos, si queremos que suene el volumen de la pantalla principal o la secundaria. Esto también lo podemos hacer con una fuente HDMI, como había dicho antes, y por ejemplo estoy en el HDMI que tengo conectado el Kodi, y si volvemos a la configuración, volvemos a activar el PIP, pues ya tendríamos en este caso el HDMI del Angel, del TV Box que tengo, a la izquierda, y la televisión a la derecha. Por lo que también es práctico, por si estás viendo alguna película de Kodi o algún evento, poderlo ver en un lado y también la TVT en otro lado. ¿Y cómo controlamos la televisión desde la doble pantalla? Pues si apretamos el botón Back, que es este de aquí, el de atrás, si estamos en modo HDMI y una fuente de televisión, como es en este caso, si apretamos una vez, pues ya se nos marca con un cuadrado en blanco, y ya podremos cambiar de canal, como con el botón típico de subir y bajar el canal, de manera normal, sin ningún tipo de problema, y ya podremos controlar la televisión. ¿Y cómo controlamos la tele si tenemos dos fuentes TDT a la vez, como ahora mismo? Pues con el botón Back lo mantenemos pulsado, y se nos marcará un cuadrado blanco, en este caso a la derecha, para poder cambiar la parte derecha al canal que queramos, con el mando de manera exactamente igual, y si mantenemos pulsado otra vez, se nos marcará el otro lado para poder cambiar, en este caso, pues la tele de esta parte de la pantalla que queramos. Pues hasta aquí el final del vídeo, si te ha gustado, por favor, apóyalo con un buen like, te invito a que te suscribas al canal, a que me sigas en redes sociales, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!